Run every race down to the wire Every love will take you higher If you're feeling brave and not a fire Not a fire for me Si quiero encontrarme solo no olvido de mi Puedo que no sea correcto Anduve diciendo que el mundo era mío Pero tampoco era cierto Quise querer con la fuerza de Ciel Manatís Tener algo despierto Soñaba a menudo con ver el Edén Pero me desperté y solo había desierto Toca mi cara y tú dime Si el mar me corrompe y me sigue Que no hay semejanza con ninguna herida Que al daño cerré que persiste ¿Será que la ruina se adapta al final de mi chiste? Jamás lo dijiste Solo mirabas callada sabiendo que mar no existe No sé qué daño Solo siento que es tarde Todo con nada y con todo Todo con nada y con todo Que todos se olviden también de mi cara Y no siento tristeza si todo es mentira Y no sé qué daño Solo siento que es tarde Todo con nada y con todo Todo con nada y con todo Que todos se olviden también de mi cara Y no siento tristeza si todo es mentira Y ahora que sabes que tengo un lugar Ese paraje que gritaba en sueños Donde el silencio es amigo del mar Donde los niños no mueren de viejos Donde la meta se ofone a ganar Donde tortuga no gana conejo Donde mi tiempo es un foco solar Ese que esquivo y lo miro de lejos No sé suponer que camino me sirva Y solo supongo que todo se tuerce Quiero cantar y estaré en la tarima Para que todos recuerden mi nombre A la vez que no quiero que se me conozca Que todos se olviden también de mi cara Y a ver si me muero Y la gente visita mi tumba Y no sienta tristeza si todo es mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!